Ya estamos de regreso y seguimos con excelente información. Lo anunciamos justamente al inicio del programa que vamos a hablar de un tema de salud, de la cirrosis. Y cuando hablamos de cirrosis, de por sí lo asociamos con un tema de consumo de alcohol. ¿Qué tan real es esto? ¿Cuáles serían las causas que provocan justamente una cirrosis y cómo tratarla? Nos encontramos con la doctora Bella Morales. Ella es gastroenteróloga y nos va a aclarar todas las dudas. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Chicos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente esta es mi casa. Doctora, ¿cuál sería la causa principal? ¿Está asociada netamente al alcohol o hay otras causas? Bueno, verdaderamente a nivel mundial se considera que una de las principales causas es justamente la ingesta de bebidas alcohólicas. Sabemos que para que una persona sea declarada alcohólica por la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser un hombre con un consumo por arriba de 60 gramos de alcohol día y esto tiene que ser más de 10 años de ingesta de alcohol. Y lo mismo en una mujer cuyos valores tienen que ser de 20 a 40, por arriba de 40 y de esa forma nosotros consideramos que este paciente primero es alcohólico y segundo tiene riesgo de contraer la famosa cirros a nivel mundial. A nivel Ecuador nosotros nos hemos dado cuenta que es algo diferente, es lo contrario. Estamos hablando que la principal causa en Ecuador aparentaría ser, no tenemos datos estadísticos específicos, pero aparentaría ser el famoso hígado graso que va progresando posteriormente a una estiatoepatitis, o sea un grado más avanzado con daño hepático y posteriormente lleva a la cirrosis. Entre otras causas de la cirrosis no solamente tenemos el alcohol, el hígado graso, también tenemos enfermedades autoinmunes, las cuales son necesarias de estudiar en nuestra sociedad que también son frecuentes. ¿Como cuáles por ejemplo? Por ejemplo una hepatitis autoinmune, una colangitis esclerosante primaria, una cirrosis biliar primaria. Y aparte de ello tenemos también las causas virales, la famosa hepatitis B y la famosa hepatitis C que en algún momento nosotros lo charlamos. ¿Pero cuándo de una hepatitis B puedes pasar a una cirrosis? Por la cronicidad. Entonces ese paciente que no se vacunó contra la hepatitis B, ese paciente que contrajo hepatitis B, acuérdense que yo les explico a mis residentes, ve beso, beso, sexo, que es la principal causa, y la C que suele ser más por drogas endovenosas o quizás aquellos tratamientos dentales en lugares de poca higiene que no han esterilizado los equipos y ese paciente tuvo una hepatitis C, entonces pudo haberla contraído mediante este tipo de acciones. O por último aquellos pacientes, nosotros sabemos que la hepatitis C más que todo se presentó en pacientes que antes de los 90 recibieron transfusiones sanguíneas porque en esa época todavía no se estudiaba completamente la hepatitis C, entonces se desconocía que las transfusiones sanguíneas podían conllevar a este cuadro de contagio por hepatitis C. Doctora, ¿hay algún síntoma general que tú digas, bueno, esto puede ser una cirrosis, algo que podamos sentir o para evidenciarla, o es silencioso? No, verdaderamente los primeros estadios suelen ser silenciosos, el paciente no presenta mayor sintomatología, por ahí algo de gases, por ahí algo de náuseas, por ahí algo de dolor en el lado derecho, compatible con una colitis en algunas vocaciones, o compatible con gases en muchos de los pacientes, pero posteriormente comienzan a presentar los famosos, yo les digo a mis embarazados, aquella distensión abdominal, esa hinchazón, edema de miembros inferiores, más sensación de náuseas y en estadios más avanzados ese color amarillo en los ojos, ese color amarillo en la piel, muy barcelonista, pero no, no es lo correcto. Entonces, este paciente se distiende, comienzan a salirle unas pequeñas presencias de lo que nosotros llamamos arañitas vasculares, como pequeños lunares rojos en el abdomen, en la carita, y el paciente más que todo comienza a sentirse muy cansado, con sensación de náuseas, llenura por la misma hinchazón, producto de la cantidad de agua que retiene mi organismo, propio de la cirrosis. Ahora, cuando nos hacemos los análisis y los exámenes nos dicen tienes cirrosis, cuando te dicen tienes cirrosis, ¿es una sentencia de muerte o simplemente sí se puede reversar esa parte? Bien, la cirrosis, yo les explico a mis pacientes que es un estadio final de un daño del hígado. Este estadio final, lo que nosotros tratamos en cierta forma es de mantenerlo estable, y si cumple con los criterios para el trasplante de hígado, pues es derivado de una institución de tercer o cuarto nivel que realice el trasplante del hígado si este paciente cumple con los criterios. Doctora, ¿y cuánto tiempo tendría para ese trasplante de vida aproximada? Eso va a depender mucho del estadio. Nosotros tenemos unas clasificaciones, que es la clasificación Childbook y la clasificación de Mel, las cuales nos permiten identificar en qué paso, nivel de gravedad de su patología se encuentra. A eso me refería, de tratar de mantenerlo estabilizado. Nosotros sabemos que desde que te diagnostiqué cirrosis hasta que tuvimos una descompensación exagerada, más o menos ocurre en unos buenos términos aproximadamente 10 años. La semana pasada un paciente privado justamente acudía a mi consulta, antecedentes de cirrosis, pero por alcohol, la cual se descompensó con gran asitis, gran asitis, o sea, distensión abdominal con agua a nivel abdominal y gran edema de miembros inferiores, producto de ingesta alcohólica. O sea, sabías que tienes cirrosis, tomas alcohol, consumes alcohol y posterior de ello... Y en ese caso, ahí vienen las complicaciones, como acabo de explicar, la hinchazón abdominal. Pero cabe mencionar que aparte de la hinchazón, puede ocurrir el color amarillo de los ojitos y la piel. A eso nosotros denominamos hitericia. Y cuando hay niveles muy elevados, puede también haber lo que se llama amonio elevado. Entonces, el paciente se pone lento, letárgico, medio bobo, duerme en las mañanas y está despierto en las noches. Entonces, ocurre todo un cambio del estilo de vida. Ahora, ¿qué pasa con las personas que de pronto, como yo, yo nunca tomo, me cuido en las comidas, trato de hacer deporte y todo, ¿me puede caer, me puede dar cirrosis? Bueno, ahí viene el detalle. Ante todo, siempre recomiendo controles frecuentes en toda índole. Una ecografía abdominal, un examen de laboratorio, principalmente anuales. Si ya tienes antecedentes o comorbilidades, diabético, hipertenso, doctora, sí le voy cada cierto tiempo a la luz. Sí le hago, sí le hago. Entonces, sí le hago, doctora, los fines de semana. Entonces, a ese tipo de pacientes sí les sugiero por lo menos cada seis meses. Si mi papá o mamá o mis abuelos tuvieron cirrosis, podría yo tener... Sí, completamente. Obviamente, también hay enfermedades congénitas, como te estaba explicando, las enfermedades autoinmunes pueden llegar a ser congénitas. Y ese paciente que tuvo en algún momento un familiar, conocido, tío, que tuvo cirrosis, yo he tenido familias que después también presentan cirrosis las generaciones futuras. Doctora, y hablando de los tratamientos, ¿cuáles serían las opciones ya con una cirrosis ya evidenciada? Depende más que todo del estadio en el que se encuentre mi paciente y las complicaciones que presenta. Porque puede ser que mi paciente en este momento se encuentre en los primeros estadios, recién descubriendo. Un estadio temprano. Entonces, a ese paciente yo lo que le recomiendo más que todo, actividad física y una correcta alimentación. Y lo podría manejar sin problemas. Y se puede manejar sin problemas. Si ya este paciente tiene lo que es la hinchazón abdominal, la citis, la presencia de agua, la hinchazón, y las piernas hinchadas, ya se les comienza a dar un medicamento llamado diuréticos, el cual va a ayudar a que este paciente comience a botar el agua. Y si ya tienes la última complicación, ya el color amarillo o la presencia de las famosas varices, no sé si ustedes han escuchado, se me reventó una varice y me fui en sangre. Esas famosas venitas que están dentro del esófago y pueden llevar inclusive a la muerte debido a los vómitos sanguíneos, para ese tipo también hay una medicación. Doctora, como última pregunta, en el caso de problemas renales existe la diálisis. En el caso del hígado, ¿hay algún tratamiento así como que le puedan limpiar, lavar el hígado? No, verdaderamente no lo existe. Se trata de mantener a este paciente con cirrosis, se lo trata de mantener estable lo mayor posible. Que no siga avanzando. Que no siga avanzando y si presenta las complicaciones, como acaba de decir, varices esofágicas, una endoscopía con ligadura, asitis, presencia entre guardiuréticos, pero devolver esa cirrosis y retrocederla es... Doctora, usted tenía un mensaje que quería dar a todos los televidentes. Sí, también los quería invitar. Recuerden que el día 31 de marzo va a ser el día mundial para la prevención contra el cáncer de colon. Entonces los invito por favor a todos a acudir a sus médicos especialistas, realizarse una colonoscopía o por último hacerse un estudio de laboratorios, el cual nos permite identificar si tienes o no algún factor de riesgo para pensar en un cáncer de colon. ¿Y dónde lo podrían encontrar? Bueno, me pueden comunicar conmigo al 437584, al 09396535, que es el número de mi teléfono para que me puedan... Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos con Gaby que tiene más información. Gracias.